José Javier García con nosotros en estudio, socio de Servicios Tributarios Legales de PWS Venezuela, también director de la Cámara de Comercio de Caracas. Aclaramos acá que dijimos vicepresidente iniciando el espacio. El impacto de esta norma que ya está en Gaceta Oficial, establecido en 9%, la contribución del sector privado, ¿cómo lo están evaluando? Porque si bien es 9% lo que es la contribución, poníamos fuera del aire el ejercicio de la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, es un 3%, pero que se aplica en todos los niveles. Entonces es 9% para todos los sectores, ¿no? Eso tiene un impacto en costos. Sí, no olvidemos que es un 9% de la nómina, de los conceptos que se cancelen por nómina. Hay toda una discusión de cuáles son todos esos conceptos. Sin embargo, también voy a tener incremento en los costos, es decir, todos aquellos bienes y servicios que yo necesito contratar para poder comercializar mi bien o servicio, estoy seguro que a partir del primero de junio van a venir incrementados. Entonces, no sé si es el 9%, posiblemente es menos, porque el 9% no es sobre la totalidad de estructura de costos. Es sobre los costos laborales. Los costos laborales. Y dependiendo de la actividad o el tipo de negocio, el tipo de servicio o bien que esté contratando, ese porcentaje va a ser mayor o va a ser menor. Entonces, es la suma de ese elemento del 9% de mi nómina más la suma del incremento de los costos asociados a lo que yo necesito para operar. Y eso sin duda alguna debe mover para estos próximos meses esa estimación de lo que es la inflación. Ahora, esto también, por supuesto, haciendo el ejercicio, es un 9% a una base de cálculo de un salario mínimo integral. Pero el sector privado en particular está pagando salarios por encima de esa base que establece el gobierno con los 130 dólares, que es la última modificación que se conoció este mes de mayo. El salario promedio, nos dice, con industria, está por encima de los 250 dólares en el sector industrial. Y el pedicámaras también habla de un salario que está rondando este monto. Sí, de hecho, el mínimo está establecido para aquellos casos en los cuales la persona perciba menos de esos 130 o 133 dólares a los que hizo referencia el ejecutivo. Y en esos casos la base de cálculo no significa que hay que incrementarla al trabajador a 130. Yo dudo, y bien tú lo comentabas, que en el sector privado se esté cancelando esos montos. Se supera. Pero en el supuesto que era un caso inferior de remuneración, la base de cálculo van a ser los 130 dólares. Y en el caso de aquellos trabajadores, que va a ser la gran mayoría que perciben mucho más, va a ser sobre la totalidad del salario percibido. Y aquí vale la pena rescatar un poco, dentro de todos estos elementos, hace un rato hablábamos de la armonización tributaria, hemos hablado del tema de la rentabilidad de las empresas, hemos hablado ahora de que este es un porcentaje fijo independientemente de la remuneración que perciba el trabajador. Y es que vale la pena que sector público, sector privado, revisen y consideren también lo que es la consideración de los principios de tributación que están en nuestra Constitución. Se habla de principios de capacidad contributiva, capacidad económica, generalidad, progresividad. ¿A qué me refiero con esto? Si hablo de la capacidad económica y financiera, es que el contribuyente tiene que estar en capacidad de cubrir sus propios costos y de generar una rentabilidad y generar también el pago de impuestos. Si hablo también de progresividad, es que el que más gane es el que más debería pagar. Aquí estamos viendo que es una tasa así. Claro, una tasa plana. Plana. Quizás un esquema que pudiera estar asociado a ese principio constitucional es que en la medida que el salario sea mayor, quizás el monto de contribución sea menor, buscando ese equilibrio al final del día. No olvidemos que esto también solo aplica al sector privado y solo al empleado, al patrono, perdón. El empleado no tiene ningún pago de contribución asociado a esto, tal cual como se ocurre con el Seguro Social, que por cierto es una condición que se sigue manteniendo, esto es adicional al Seguro Social, y aquí el contribuyente es únicamente el sector privado. Y cuando hablo de generalidad, es que la generalidad precisamente habla de todos, y aquí estamos viendo que está excluido el sector público. Hay elementos allí que vale la pena que se rescaten, sobre todo... Que por cierto es importante destacar, el sector público hoy es el gran empleador en Venezuela, es el que tiene la mayor nómina frente al privado, ¿no? Sí, sí. Entonces vale la pena rescatar esos principios de manera de que eso forme parte de la discusión, y qué bueno que hay ese acercamiento, porque hemos notado y hemos visto que hay ese acercamiento del sector público al sector privado, y llevar también al sector privado propuestas, propuestas con un impacto económico, financiero, social. No es la carta de deseos del niño Jesús, quiero que me bajen el tributo, ya lo dicen los gremios, sí estamos de acuerdo, pero hay que revisar el porcentaje, o hay que revisar el sistema tributario en general, e insisto con esto, buscando al final del día que se den las condiciones económicas, financieras, de subsistencia y de incremento de rentabilidad, y atraer ese sector informal. Yo creo que si se logra ese objetivo, pero hay que incorporar sector público, sector privado, la academia, expertos en finanzas, expertos en economía, expertos tributarios, expertos en contabilidad, para todo eso llevar a hacer un análisis sistemático de cómo está funcionando el sistema tributario en Venezuela, y buscar ese ganar-ganar que al final del día nos favorece a todos como país. Que algunos también de alguna manera piensan, lo ha dicho en algunas declaraciones a Anseli, presidente de Fede Cámaras, que hay que hablar de la reforma a la normativa laboral en Venezuela, porque llegamos a este punto donde de alguna manera se establece un tributo para la contribución de las pensiones, pero existe una ley, es decir, el pago para la contribución de esos pasivos laborales no desaparece de la norma, se hace este tributo, pero se habla de la necesidad de esa reforma, que también sería interesante. Sí, de hecho se habla de una necesidad de la reforma laboral, una necesidad de la reforma de nuestro código de comercio, nuestro código de comercio es del siglo pasado, constituir en Venezuela una compañía te puede llevar meses, un año constituir una compañía, cuando hay jurisdicciones en las cuales en 24 horas está constituida la entidad, hay unos procesos allí burocráticos asociados a eso como tal, la armonización tributaria que incluya todos los tributos nacionales, estables y municipales. ¿Por qué es que yo no puedo ver una armonización tributaria asociada a un solo sector? ¿Por qué? Porque la capacidad económica contributiva es una sola. Yo como empresa, yo como contribuyente, sea persona natural, sea persona jurídica, mi capacidad económica es única, independientemente de la cantidad de tributos que yo pueda estar cancelando. Y hay una cantidad de tributos en Venezuela que se cancelan sobre el monto de los ingresos, en este caso sobre el monto de la nómina sin considerar si ese sector o ese contribuyente es rentable o no. Entonces, esto pudiera estar moviendo... Claro, y son variables que hay que analizar. Son variables que hay que analizar en forma conjunta, no en forma separada. Nos toca despedir lamentablemente. Oscar Sánchez por acá nos escribe a través de la red social X. No entiendo a estos señores del sector privado, les meten impuestos, les compiten con importaciones, pagan el seguro social y otros, los satanizan todos los días y hoy están felices pagando las responsabilidades que el Estado tiene para los pensionados. Bueno, no creo que estén felices. Yo creo que, vuelvo y repito, es necesario hacer ese análisis integral y ese estudio buscando ese equilibrio y un ganar-ganar. Claro. También por acá, ¿cómo se garantizaba que los fondos realmente llegaran al seguro social? ¿Lo establece la Gaceta? No, la Gaceta establece que quien va a ministrar estos fondos es el señal. Entonces, ya ahí luego, vendrá luego, imagino, normativa que venga a regular cuál es el uso de los fondos, cómo se preservará el valor. Claro.